Quiero un café y pastel, pues ya no hago. No. Regalos. Salud de Garden Grove. Salud, saludita viejo. Gracias, gracias. Gabo, gente, Tamara, Vidal Guerrero, gracias. Labra, gracias gente por los regalos. Hey, Gabo, irá, irá. Adiós. Olvídame. No hay nada más que hablar. Tiqui, tiqui, tiqui. Vamos, que nos vamos. Tiqui, tiqui, miau, miau, chicos, ¿ok? Foti sigue, foto sigue, vamos a tope. No, no manden el en vivo a sus amigos, no lo manden. Solamente se puede compartir en el copy enlace, ¿ok? Llévense a mi Daila, mis corazoncitos. A ver, mi Daila. A ver con Daila, chicos, ¿cómo vamos? Me le faltan dos. Dios mío, Laura, tú estás loquita. Laura, mi corazón, no sé ni qué decirte. Vamos, mis corazones. Buenas noches, Oscar, Oscar, y gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Llegó ahora, si no con toda la sala. Y gracias por ser mi amigo de mucho tiempo. Para mí, para mí es un honor estar aquí y tener a cada uno de ustedes, ¿ok? Y los que ya me conocen de mucho tiempo atrás. Y también los que me conocen ahora recientemente. ¿Ok? Por ustedes estoy aquí. Así es que en mi corazón, Laura, a ti en especial, gracias por ese cariño que me das desde la plataforma que no uso, pero tú me has hecho que la use porque yo llego por allá a chequear. Y eres increíble. Así es que gracias, Laura. Gracias y saludos a ti, a tu esposa y a toda tu familia. ¿Ok? Vamos, chicos, que voy checando a mi Daila. Ay, yo... Arriba. Vamos, mis linduras. Arriba, 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 arriba. Gracias, mi Jorjito, bello. Dios te bendiga, mi amor. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Fridelina, Melgar, Cuma, Bautista. Cuma, vamos para los 600. Gracias, mi Jorge. Jorge, le faltan 13 para los 5100. Y está en el Shop 1. A mí, mis amores. Y bueno, y a todos en general. Es un apoyo compartir porque es un beneficio para todos. Compartamos a 10 amiguitos y dale chat a la pantalla 30 segunditos. Quiero que te los lleves a todos. Fotito sigue, fotito sigue. Gracias, Fridelina. Gracias, Fridelina. Saludos desde California. Saludos, vecinos. Buck 7, güerita. Araceli, gracias. Martínez, chatita. Gracias, gracias. Ahí está Sonia. Llévense a Gabi, Elisa. Juntos sí somos más, ¿eh? Llévense a Gabi. Vamos, vamos. Llévense a Gabi. A todos, Empress, Sonia. Gracias por el apoyo. Apoyen allá a Gabi, 4008. Al final de la en vivo es que no hiciste lo suficiente. Para mañana quiero que te duela el dedo, ¿eh? ¿Me oyes? O qué es eso. Ya saben, no duele, ántale. Entonces, no están haciendo lo suficiente. A las personas que dicen que no, mañana se ponen las pilas. Mañana quiero que estén al 100. O qué es eso. Ya saben. No los quiero regañar, pero híjole. Híjole, híjole, híjole. Híjole, híjole. Híjole, híjole. Ya me dio a... Ritris, ¿no? La teta. I know. Sí, 300. A los 900. ¿Y ese? A los 920, 910, ya puedes subir a Pará. Y muchas veces hay un día. Ah, ok. Ahí estaban más los primeros tres minutos. Le hago más tranquilo. No, ah, ok. No, no. No, no.